Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Soy Dara Angel y un vídeo más, o sea, un gameplay más, pero esta vez estaréis viendo algunas imágenes de las cosillas que ya sé hacer en el Minecraft, aparte de hacer vallas, hacer antorchas, todo lo que me habéis ido enseñando vosotros y lo que ha ido saliendo, poniendo yo palitos y madera, etc, etc, etc. Aunque ahora mismo mis armas ya son de metal, porque he estado cogiendo las minas de hierro y las he estado fundiendo y he sacado el hierro, así que mis armas ya son de esas. Así que después del fracaso que he tenido en el vídeo anterior, de que pensaba que había encontrado el diamante, el dichoso diamante que andaba buscando por toda la mina y al final no es, porque es la pilda Lazuli, pues nada, pues seguiré buscando, cosa que ya he llegado a una zona muy baja. He estado inspeccionando toda la mina, he ido excavando, pero bueno, he llegado a un gran río, a un gran río donde hay muchísima lava y muchísima, bueno, muchísima agua también y bastantes minerales. Cosa que vais a ver a partir del minuto 27 más o menos para que os hagáis una idea en dónde estoy. Me aconsejáis que ahí abajo ponga una caja por si me matan o por si me pasa algo, porque Dios la Virgen como yo me caiga ahí abajo, porque llegar a mi casa está bastante complicado porque tendría que subir muchísimo. Muchísimo. Bueno, ya sabéis que para encontrar esa clase de minerales estáis, tenéis que llegar muy, muy, muy abajo, ¿vale? Una preguntita que os quería hacer y es para qué se utiliza cada mineral, ya sé que es la pilda Azul y era para tintar la lana de las ovejas, pero ¿por qué? Porque lo quieres así azul o como es la cosa. Y otra cosilla, ahora os va a salir una imagen, una imagen al minuto 27 más o menos y quiero que me expliquéis para qué es la redstone. Sí, o sea, la piedra roja que sale ahora. A ver, puede salir por favor. Vale, ahí está. Vale, la piedra roja esa que no sé para qué sirve. Y luego ya he encontrado oro, ya he encontrado oro por ahí abajo y piedra roja, la piedra azul también esa, la piedra azul. Y nada, bueno, supongo que esto es todo. De momento ya os subiré otro vídeo y espero vuestros comentarios, chicos. Un beso y hasta pronto.